hola chicos yo soy juan bienvenidos al vídeo aún estoy enfermito y hoy quería hacer un vídeo de estumbre voy yo ya he jugado este juego en el pasado cuando tenía 6 años y hoy voy a jugar dos rondas en estumbre voy y no solamente eso porque si me caigo si me caigo se acaba el vídeo entonces hoy solamente voy a jugar en una ronda entonces vamos a ver si este vídeo tiene apoyo prometo que voy a subir otros más vídeos de esto que con retos sencillos poniendo retos en los comentarios así ok y sigo que sigo por acá sigo por allá este juego es súper fácil o sea mira es súper fácil y si vos es súper fácil sea amigo es súper fácil este juego digo este mapa porque dijo un juego este mapa recuerden de que si me caigo se acaba el vídeo y lo recuerdan entonces hoy no me voy a caer nunca no 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 y ahí y sube un poco de brillo me quedan les ojos como este este no me gusta ese no me gusta para nada corre no quería hacer ese protipo porque arriesgaría mi vida y saben por qué porque si me da el martillo metida metida hacia el fondo no y solamente encima pueden ganar 8 solamente encima pueden ganar 8 no pensaba que la segunda ronda por favor que no me toque a otro de correr por favor dije que si me caigo se acaba el vídeo que está en la última ronda si me caigo se acaba el vídeo ha ido pero sabes me la voy a jugar me lo voy a jugar bastante pero voy a jugar no 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 se me está trabando ayuda se me traba ayuda el virus no está memes el virus el virus el virus el virus pero se me está trabajando demasiado amigo creo que voy a perder todos están allá el mío la de partir no perdí chicos perdí y bueno espero que les haya gustado este corte este 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 vídeo tan corto pero antes de acabar lo quiero dar a la ruleta entonces vamos a darle a la ruleta ok y me salió común bueno algo es algo bueno y bueno como estaba diciendo adiós yo me llamo juan y si este vídeo tiene apoyo voy a hacer más vídeos de esto adiós adiós adiós